...como remoto, ¿no? ¿De qué está hablando? El 80% de la sociedad argentina decide que es una de las obras. Hasta incluso esa encuesta de la humanidad en el 2008. Y nosotros a principios del 2004 ya presentábamos los informes sobre la matriz de corrupción en el psico-covid, en obras públicas y para julio el segundo informe en energía. No, el tema de la matriz de la corrupción no es, porque acá vamos a ver un caso de Donka, vamos a hablar del tema Heine, pero no se puede analizar ahí. La norma no es una matriz, por eso no se puede analizar. Se me dice que es una matriz que toca todo, absolutamente todo, y que además de los demoniosismos federales, es la apropiación de la empresa, es la apropiación del negocio, no es la colina tradicional, no es la colina al 10% con la tal y sin la llena. Heine, cita y los que hacen ahora son sus propias empresas. Obviamente a través de sus espectadores todo el mundo sabe quiénes son. No las roba, 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 no las roba. No las roba en la construcción, no las roba en la ingeniería, no las roba en la ingeniería. Bueno, en los días de hoy aparece un kirchnerismo en roba los partidos del club, del club y del bicentenario. Dice una respuesta de una de las consultoras que hay un 9% que no le iba a votar al kirchnerismo, que le había decidido a ir a votar, le va a votar bien. La pregunta es, en el próximo bloqueo, ¿hay una especie de retorno a partir del clima al bicentenario? Mire, yo me niego a tener la cabeza en ver a nada. Me niego a una Argentina donde sus analistas, con todo el respeto y el cariño, donde sus empujadores y donde lo que escriben en los diarios se han recortado frente a un dicho histórico que es quien se ve la fe. Yo creo que el drama de la Argentina, que se ha vuelto bárbara e inculta, bárbara en su placer, diciendo, profundamente inculta, es tener una cabeza especulativa. Una cabeza especulativa que tiene más que ver con un partido de fútbol, con la dosis de un partido de fútbol general no que entiendo, sino con la historia de la cultura. Lo que ha sucedido yo, si vamos a tener que ir a la fiesta, es la historia de la fiesta. Que a mí me gustaría poder evitar esto por lo menos para que se han fiestido. La fiesta es algo que es central y es un gran problema para la humanidad, como una columna de la humanidad. La rica y el llanto, la vida de la fiesta y la vida cotidiana. Desde el Tigre y el Éucate, donde empiezan las grandes fiestas, que son las fiestas sagrarias, siempre ligadas, por eso siempre las fiestas sagrarias y los carnavales, que son otras fiestas, pero que se inician en las fiestas sagrarias, están en cerca de las fiestas religiosas, son las fiestas de la libertad. El único sujeto de esa fiesta es el pueblo. El único. No hay política allí. El sujeto es el pueblo. Cuando viene la cuestión de la nacionalidad, la fiesta patriótica se desenvuelve en actos oficiales, pero también parte en fiesta popular. Lo que la fiesta, y lo importante es que cuanto más magia son las fiestas, preanuncia el poder y se dan un momento de vez. Siempre, la fiesta preanuncia el poder y nunca el pasado. A ver, la fiesta oficial, la de los CDE o la otra, siempre es conmemoración del pasado. La fiesta congulada, por el contrario, anuncia el poder y nada tiene que ver con el pasado, es un ámbito de libertad y de expresión enorme. Bueno, Ravelén, que fue uno de los grandes escritores, es quizás el que mejor escribe, pero en la Edad Media, donde siempre estaba la cultura de la fiesta y de la fiesta al lado de lo religioso. Incluso estaba la fiesta de la fiesta del Pascual, desde el Asno hasta la Parodia. Lo que sucedió en la Tendrín es algo históricamente importante, es una secuencia con el acto del Sando, el 25 de mayo del 2008. A ver, el 25 de mayo del 2008, que es la primera aparición de una parte del pueblo, tenía que ver con una protesta, pero lo que tuvimos en Rosario, atrás, era una reunión, se convirtió en una fiesta el 25 de mayo, una, era una alegría, era una fiesta. Esta es la primera evolución. Después viene libertador extrema, pero esta es la evolución, esta nueva fiesta, que incorpora un sujeto a pueblos mucho más amplios, pero también con grandes componentes del interior del país. Yo leí a estar en la calle, porque yo quería que el pueblo me pregunte, me conteste una pregunta, ¿este pueblo quiere el futuro? Y me contestó. Yo elegí la calle, no sé si era el color, no sé si era el color, no sé si era el color, está muy bien que Cristina no me haya invitado, pero elegí la calle, porque quería la calle. La gente del interior, la familia se entera, en medio urbano, pero muy parecido a aquellos de Rosario, pero muchísimos más grandes. Entonces, esto es indocable. Las fiestas son sagradas para el pueblo, o sea, millones de personas que ambulan por el carnaval de aquí, pero yo no he visto a Fernando Pelé, que acabamos de ver, que Serra iba a ganar las elecciones por el carnaval de aquí. Y yo, no por la niña. Ahora, lo que toquen esto, después viene la vida conmigo, y es obvio que se nos mejora la seguridad para ganar a la realidad. Pero esta obsesión, de tratar todo, no puedo ponerlo en términos de respuesta, a quién se beneficia, a quién da, quién trata. Esto es un lugar terrible de hoy, diciendo, todos se cargaron con la cantidad de las vienes. Si no entendieron el proceso, pónganlo por título, pero no entienden titulares. ¿A quién? No, 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 por el doctor, no, 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 ¿quieren hablar a algunos? Pero bueno, ¿por qué nos incluyen a mí, que estoy diciendo que no se canta? ¿Qué quiero decir? Tenemos que tener, ¿a qué está el barco de las semanas? Yo recuerdo que me contaba, uno que me dejó, porque yo me lo he traído el libro de Joaquín, de González, extraordinario, que escribió en La Nación el 25 de mayo. Cuando yo veo los artículos de hoy, de la compuesta de quien gana y quien piensa, frente al artículo crítico de un centenario de Joaquín de González, ¿por qué lo pasó? Yo no vivo de corazón. No, pero por eso. Pero estoy borreando toda la clase dirigente. Estoy hablando de mí misma. Lo que quiero es que, no estoy hablando de vos, porque vos es el que menos que ver tiene. No, no, claro, confío. Pero vos lo corres. Pero no estoy haciendo una crítica, además, estoy diciendo que heredemos nuestros espíritus y heredemos nuestra cultura. Porque esto es un despacio al pueblo de la región que hizo eso. Despaciar a un pueblo son las categorías de la nadie. Y a mí me dio dificultad. Y creo que tampoco es una crítica, es un llamado. Esto es un anuncio al morguerín. Pero el morguerín tiene que tener república, cultura, desarrollo. Y la de los dos días estaba leyendo, perdón, pero estaba leyendo Los Dijosos de Froncés. Leí el discurso de Noble, lo regaló Luque Noble, la hija de Noble, que le dio el libro que escribió. El discurso cuando abre, cuando inaugura este libro. ¿Cuánto por eso? Hay que preguntar. ¿qué pasó? Y no hubiera Joaquín de González. ¿Había siempre de él no es? No. Y había apuntabilidad. Había una formación que tenía que ver con la necesidad de ser responsable. Uno era responsable de lo que decía, de lo que estudiaba. ¿Viene María Álvarez? Yo estoy contentísima en la cámara, con el señor Aníbal del Iberúl. Volví a leer tanto. Porque cada tema, uno lee tanto, dar algunas votaciones, volví a leer bien libros, en los otros le decís, pero pobre, si te da la pregunta porque están formándose ellos en lo que es con... No. ¿Pero es porque la responsabilidad no es que no hay leído en mi vida. Y no es que me estudiaba. Y no es que la responsabilidad le lleva a que no sea una opinión muy larga. No es que es conmante, no es que... Pero también es cierto que cuando era la biblioteca a volver a pedir los libros, ahora, lo que es el Santa Obra, ante esta manifestación ha sido una fiesta popular tan amplia, es el contrario con lo que dicen. Es una cosa que dicen. A ver. El jovenado estaba explicando lo que dicen. No estaba ahí.